un desafío imposible o una ilusión factible Héctor se mostraba cariñoso con su esposa y en apariencia ignoraba el drama que vivían pero su carácter no era el mismo de antes había perdido su espontaneidad y parecía un poco y parecía poco motivado para todo sus días pasaban como rutinas de deberes que cumplir cuando Yoconda le habló de la posibilidad de integrarse a un grupo de trabajo sobre el sida la escuchó con notorio escepticismo y de a poco le fue argumentando sus apreciaciones mira Yocco es muy poco lo que un grupo de bien intencionadas personas puede hacer este es un problema mundial que ni las máximas autoridades han podido controlar por eso se sigue extendiendo por todas partes incluso en las principales potencias acaso eeuu no tiene dinero ni Alemania ni otros deja este asunto a quienes corresponde a las autoridades ellos tienen el deber de asumirlo y los medios para hacerlo ese es el problema tito dejar todo en manos de las autoridades mientras el sida sigue hundiendo y no infecta el gobierno de cada país ni a los organismos internacionales sino a las personas comprometiendo a todos de todos a todos nosotros incluso a los que no están enfermos a todo el mundo no ha habido ninguna epidemia en la historia que haya sido controlada sólo por las autoridades todos tenemos la obligación de contribuir con el cólera ha habido mayor compresión y colaboración con el sida en cambio todavía hay mucha indiferencia la gente no tiene claro cuáles son los verdaderos riesgos y cómo prevenirlos falta mucho por hacer la gente piensa que es algo ajeno algo a lo que uno mismo no está expuesto si tú lo deseas yo no te voy a prohibir pero no creo que sirva de mucho es posible que no logre nada pero estaré más conforme conmigo misma si lo intento a partir de entonces un casi imperceptible cambio empezó a gestarse en yoconda algo de su juvenil vitalidad que había cautivado a héctor se empezó a apreciar en la muchacha antes de su siguiente control fue donde la doctora barrientos a preguntarle cómo podría incorporarse a un grupo de trabajo mira en santiago hay un sacerdote el padre valdo santi que está haciendo una preciosa labor anota este teléfono y pídele una entrevista dile que es de mi parte se sorprendió al escuchar que se trataba de un sacerdote si aún le quedaban dudas y debía enfrentar la falta de complacencia de tito más difícil sería si se trataba de un sacerdote tendría que volver a pensarlo yoconda provenía de una familia católica pero ella gradualmente se había marginado de su religión y más aún cuando se supo portadora del virus del sida al encontrarse condenada a muerte y sin ser y sin sentirse culpable su reacción hacia sus principios fue de rebeldía luego al percibir otros valores que le presentaron una vez una visión diferente de sus motivaciones había vuelto a mirar hacia su religión que al menos le ofrecía una esperanza que la ciencia era capaz de entregar incapaz de entregar aún así no estaba segura de si valía la pena incorporarse a un trabajo que dependía de una convivencia religiosa cuando se le ofreció colaborar había esperado integrarse a una actividad que fuese a hechos prácticos a contribuir con una campaña de lucha pero no para buscar buscar refugio en apoyos espirituales prefirió no comunicárselo a tito quien se proclamaba ajeno a todo principio religioso a pesar de todo yoconda tomó el bus que la llevó a entrevistarse con el padre baldo santi no quiso rechazar de antemano algo que aún no conocía el rostro complaciente y afable del sacerdote las gafas y el canoso le recordaron a que peto el padre carpintero de pinocho más corpulento que el personaje del cuento y más dicharachero el sacerdote empatizó de inmediato con la joven aquí dijo en su español italian italianado recibimos a todo el que haya sido afectado por el virus del sida deseamos que se sientan acogidos con cariño como en su familia elaboramos folletos y documentos educativos participamos con autoridades de gobierno parlamentarios y de muchas instituciones sin distingos de religiones contra esta epidemia y para aliviar en lo que podemos a quienes han sido contagiados ya somos muchos pero pocos por la tarea para la tarea que tenemos por delante cuáles son tus intenciones bueno he venido sólo para informarme y ver si de algún modo puedo ser útil útil por supuesto que sí toda persona que quiera colaborar es útil para nuestro trabajo tú vienes de valparaíso no eso es un eso es algo interesante bien quédate un rato más porque dentro de pocos minutos comienza una reunión de un grupo de trabajo después si lo deseas podrías venir cada 15 días te parece y cuando volvió a su casa con una disposición diferente a aquella con la que había partido esa mañana no sabía si estaba entusiasmada por las posibilidades de iniciar una nueva vida con el atractivo del desafío de una labor imposible o fascinada por la ilusión capaz de hacerse realidad le atraía la idea de dejarse llevar por el entusiasmo de hacer algo interesante el entusiasmo de hacer algo importante